gran grado de profesionalismo para llevar a cabo pues esta actividad. Yo quisiera presentarles, quienes no lo conocen, al doctor Jesús del Carmen Madrigal Anaya. Él es del estado de Chiapas, pero ya es nacionalizado chilango, le digo. Es médico urgenciólogo, egresado de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Asimismo, pues tiene una subespecialidad, un posgrado en toxicología clínica. Él es actualmente jefe del servicio de toxicología clínica del Hospital Juárez de México, que quiero yo comentarles que es un centro toxicológico de referencia a nivel nacional y mundial, por qué no decirlo así, para todo este tipo de casos de abordaje. También es médico adscrito en el servicio de urgencias del Hospital Joco, de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Profesor de los cursos de soporte vital básico y avanzado, el famoso American Heart, AHA. También profesor titular de los diplomados de urgencias médico-quirúrgicas y reanimación avanzada por parte del Colegio Mexicano de Medicina de Emergencia y Reanimación Avanzada. Profesor titular de las materias de urgencias médico-quirúrgicas de parte del Instituto Politécnico Nacional, además de las materias de bioquímica. Y pues bueno, me podría pasar ahorita 10 minutos tratando de detallar a fondo su currícula de mi amigo, mi hermano, mi maestro, y que pues el día de hoy tenemos la oportunidad de contar con su presencia y pues espero que sea de gran beneficio para ustedes con este extraordinario tema que de verdad se vuelve un pan nuestro de cada día sin que nos demos cuenta. Voy a citar y voy a robarme tantito nada más de un ejemplo, maestro Madrigal. Paciente geriátrico, cuando le dicen, ¿qué está usted tomando? Si no te las dice, te saca una bolsita, dicen mis amigos de Puebla, de nylon, de plástico, te riega en la mesa, en el escritorio, más de 10 a 15 fármacos para la presión, para el azúcar, para dormir, para su dolor de hueso, para esto, para esto, para esto, y se vuelve un mundo de verdad un tanto complejo el hecho de poder abordar ese tipo de pacientes y todo lo que complica y conlleva ello. Sin más preámbulo, de verdad, doctor Jesús Madrigal, muchas gracias por su participación y le agradezco mucho a nombre de todo el colegio. Adelante, doctor. ¿Qué tal, doctor Rodríguez? Quiero saludarlo. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y venir a platicar un poco acerca de lo que es intoxicaciones y envenenamientos y hablar geriatría, intoxicaciones y envenenamientos es muy complejo. Y es complejo porque no hay mucho descrito en la literatura. Y cuando nos metemos a dar esta sesión, la verdad es que cuando ustedes hacen protocolo de búsqueda en líneas indexadas, en algunas páginas, en PubMed, casi no encuentran mucha referencia de ello. Está implícito en el contexto de intoxicaciones en general. Y se ha abandonado mucho al paciente geriátrico, como en muchas otras situaciones de condiciones de emergencia y toxicología clínica. Y no solo de eso, ¿no? También en pacientes crónicos, intoxicados crónicos. Uno de los grandes retos hoy es discernir una condición o un síndrome en específico y que pudiera estar relacionado a interacciones medicamentosas o algún fármaco en especial que te pueda dar una sintomatología orgánica, funcional. Y esto siempre va a ser un reto. Comentándoles, en el 2007, el 16 de febrero del 2007, se abre el Centro de Intoxicación y Asistencia, el Centro de Asistencia Toxicológica ahí en el Hospital Juárez de México. Y la verdad es que uno de los primeros trabajos que hizo la maestra Escalante al abrir este seto toxicológico es buscar, basado en el antecedente o en un diagnóstico situacional de las intoxicaciones en el Hospital Juárez de México. Y una de las cosas que encontró es que el paciente geriátrico era el que más presentaba incidencia, mayor incidencia en intoxicaciones para el 2006, que esta fue su referencia. Y empezó a ver que en el 2007 y 2008 empezaron a mantener como mayor incidencia de intoxicaciones y basados en aspectos de interacciones medicamentosas. Y muchas de esas nosotros llevábamos al paciente a la intoxicación. Y hoy día, dentro de los trabajos que se tienen que realizar junto con el Comité de Farmacovigilancia del Hospital Juárez, es tratar de reconocer esta vulnerabilidad que tienen algunos grupos etarios, principalmente el paciente geriátrico, no digamos que el paciente pediátrico. Y como tal, en el contexto de pediatría, ustedes saben que todo se calcula dosis ponderal y que no es lo mismo el neonato, si es prematuro, si es neonato de términos, si es lactante menor, si es preescolar, escolar. En fin, entonces es ahí donde esta población pediátrica nos obliga a estar vigilando bien las dosis. Pero en el paciente geriátrico no se hace eso, no se hace ni ajuste de dosis y existen cambios importantes en la cinética que voy a mencionar en esta sesión. Dentro de los objetivos que vamos a ver acá, hablar un poco acerca de aspectos epidemiológicos, principales causas de intoxicaciones, el impacto que tienen los cambios fisiológicos del envejecimiento, algunas consideraciones específicas en el diagnóstico y en el tratamiento. Arranco con este video para que ustedes lo analicen y ya de ahí vamos desglosando porque en términos generales es el pan nuestro de cada día en los servicios de urgencias y también algunas interconsultas que nos hacen para lo que son intoxicaciones y envenenamientos en este grupo etario. Paco es hipertenso, tiene hiperplasia venina de próstata y artrosis. Desde que murió su mujer hace unos meses se siente triste y duerme mal. Su hermana Herminia va a visitar a Paco. Paco es un poco mayor que ella y ahora vive solo. Paco, ¿cómo estás de lo tuyo? Pues, ay, fui al médico y me cambiaron las pastillas de la atención. Que me han dicho que también sirven para la próstata. Además me han mandado pastillas para dormir mejor. Otra para subir el ánimo y otra para los dolores. Tengo mucho lío y me ha dado la cabeza. Y ando... Ando muerto de sed. Oye, ¿y para los picores esos que tenía? Paco, que te estás durmiendo. ¡Ay, Herminia, sí! Me lo tengo que tomar ahora. Voy a buscar un vaso de agua. Paco ha tenido una bajada de tensión y se ha caído. Herminia llama a la ambulancia que traslada a Paco al hospital. Tiene una fractura de cadera. ¿Tenéis anotado el tratamiento habitual de Francisco? Sí. Francisco me comenta que le han cambiado su medicación en las últimas semanas. Está tomando doxazosina, amitriptilina, hidroxicina, ibuprofeno y diazepam. Y ahí tenemos los impactos más importantes que pudiéramos analizar de esta sesión. De repente nos olvidamos de las interacciones medicamentosas. Y vamos a ver que en intoxicaciones y envenenamientos, en teoría, todo paciente geriátrico está potencialmente con un riesgo de toxicidad. Solo nos hace falta un detonador. Cualquier situación, considerando el detonador, no sé, un evento de deshidratación, algo de mala ingesta de alimentos, no durmió bien, un factor estresor, infecciones, todo eso es suficiente como para generar ese fenómeno de condición comórbida y la interacción farmacológica, evento adverso o evento de intoxicación. Algo que debemos estar cuidando siempre, las interacciones medicamentosas en el paciente geriátrico, que eso es una de las cosas que más se ha observado como generador de intoxicaciones en este grupo etario. ¿Qué es lo que está pasando? Actualmente sabemos que la pirámide poblacional empieza a cambiar. En el aspecto demográfico nos estamos volviendo viejos, ¿no? Podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Y bueno, los que nacimos en los años 80, los que vivimos en esa época, muy pronto vamos a entrar ya a una etapa de, bueno, ya entramos en etapa de cadencia. Sabemos eso perfectamente bien. Y la reserva fisiológica cuenta mucho para lo que es la aparición de enfermedades. Y no solo eso, la tolerancia medicamentosa se ve muy correlacionado a toda la reserva fisiológica, hablando de función renal, función cardiovascular, hepática, a nivel hematológico, la síntesis proteínica, la de tejido adiposo, la vulnerabilidad del sistema nervioso central, todo eso, todo eso va a correlacionar, ¿no? Y no agreguemos, todavía no agregamos las condiciones comórbidas, ¿no? Ya aparece la demencia, algunas situaciones como hipertensión, diabetes, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, síndromes coronarios, falla cardíaca, en fin. Muchas de estas situaciones. Entonces, la población empieza a crecer. Y ustedes ven acá un aspecto epidemiológico que en el 2010, población de arriba de 65 años en Norteamérica era del 13%. Para el 2040 va a ser del 21%. Bien, un análisis que hace lo que serían los centros de control de intoxicaciones y envenenamientos en Norteamérica nos habla de que hubo una incidencia de casi 2 millones y medio de intoxicaciones y envenenamientos en asesorías y en apensiones de intoxicaciones y envenenamientos. Y se observa un 8% de incidencia para lo que es la población arriba de 60 años. Y esto marca una pauta en la mortalidad de las intoxicaciones y envenenamientos. Nos habla de que una cuarta parte de los muertos está relacionado a este factor edad. Bien. Y nos habla de que, pues, hablamos de cuántos fármacos llega a utilizar el paciente geriátrico. Ahorita, eso también es uno de los datos interesantes que vamos a ver en las siguientes diapositivas. En el 2014 empezamos a ver algunos fenómenos que en geriatría no se destacaban mucho, como lo que es el suicidio. El suicidio no se ha dado tanta importancia, pero hoy sabemos que factores como la depresión, ansiedad, depresión, esto nos puede llevar a lo que es la mayor incidencia en intoxicaciones y envenenamientos. De hecho, para lo que es en el 2020, que a pesar de que no tuvimos muchos casos de letalidad, podríamos decir que nuestros cuatro muertitos que hubo en el año pasado, dos estuvieron relacionados a intento suicidio y población arriba de los 60 años de edad, ahí en el Hospital Juárez de México. Y bien, otro de los factores importantes que se destaca para lo que son las intoxicaciones y envenenamientos, nos habla de la polifarmacia. Y bueno, en nuestro país no se queda muy corto la relación de que hay de la población geriátrica y esto va en aumento, ¿no? Y aquí tenemos las estadísticas del INEGI en el 2015. Vemos que el 10% es una población adulto mayor y bueno, que para el 2030 pudiéramos encontrar un incremento significativo, como ustedes pueden ver, hacia lo que sería 20 millones de poblaciones adulto mayor. Hablándolo de adulto mayor arriba de los 64 años o igual o mayor a 64 años. ¿Qué hay que destacar en esto, no? Como venimos mencionando, como un aspecto de introducción, vemos que factores como la reserva fisiológica nos lleva a esta vulnerabilidad ante la presencia de un medicamento. Por ejemplo, el uso de fármacos cardiovasculares. La poca tolerancia me puede llevar a ciertos fenómenos de hipotensión ortoestática, hipoperfusión y a fenómenos como lo que es delirium, como alteración cognitiva y así también algunos otros fenómenos como disnea, síncope y otras manifestaciones cardiovasculares. Si esto no se reconoce, la interacción de fármacos pudiera ser otro de los efectos asociados a comorbilidades, ¿no? Imaginemos al paciente diabético hipertenso tomando diuréticos y tomando también antiinflamatorios no esteroideos. Hoy se habla mucho de lo que son el efecto de los aines en el sistema cardiovascular como un generador de un evento adverso grave, incluso fatal, asociados a fenómenos de cardiopatía isquémica, fenómenos de hipoperfusión coronaria, infartos, isquemia, arritmias cardíacas y la muerte súbita. Aguas con estas situaciones que a veces no lo consideramos como detonadores de severidad en la atención de pacientes adultos mayores críticos en las áreas de urgencia. La toxicocinética y la toxicodinamia cambian significativamente. Desde conceptos como lo que es alteraciones en la motilidad, gastrointestinal, cambios en la cantidad de receptores para la absorción, lo que sería el sistema enzibático microsomal o lo que son la fase 1 y la fase 2 metabólica a nivel hepático, esto cambia muchísimo. Y esto se puede llegar a observar como que sobresaturado. ¿Y cuál sería la resultante? Pues bueno, mayor biodisponibilidad del genobiótico y mayor probabilidades de toxicidad. La unión a proteínas está modificada. Ya no hay cantidades tan óptimas de proteínas como albúmina y otros transportadores de algunos genobióticos o de algunos fármacos. Esto hace que la disponibilidad de las moléculas libres de estas sustancias sean mayores. Y así también en lo que es los receptores, algunos mecanismos protectores que va a llegar a tener como a nivel del sistema nervioso central pudieran estar disminuidas o minimizadas. Va a existir mayor probabilidades de un efecto secundario tras la presencia de fármacos con efectos en el sistema nervioso central. Esa barrera hematoencefálica ya no está funcionando adecuadamente. Y la toxicodinamia también cambia drásticamente. Y esto hace que un paciente se vuelva muy lábil en la respuesta de algunos fármacos. Y no solo hablando de órgano diana. Hablando de órgano diana es donde actúa el genobiótico, el fármaco en este caso. Y un órgano crítico es donde vamos a tener los efectos secundarios de estas sustancias o estos genobióticos, considerándose como genobiótico una sustancia ajena del organismo y vamos a tener los efectos de envenenamiento. Y es ahí donde vamos a tener esta interacción. Medicamentos, cambios fisiológicos o tolerancia del fármaco, la toxicocinética, la toxicodinamia, la presencia de intoxicaciones. Y vemos acá que la mayoría de las intoxicaciones no intencionadas, hablando de una población muy específica, como se menciona en el manual del Goldfram, 237 pacientes, 66% fueron mujeres. Y vemos acá que el 83% no fue intencionado. Y destacamos una pequeña parte, lo que es el 15% de intentos suicidios. Y vemos ahí 1% de lo que son drogas de abuso, llámese alcohol u otras sustancias de abuso. Vemos acá cómo se presenta la intoxicación. Como vemos, el 83% es no intencional. Hablamos de una mayor sensibilidad al fármaco, mayor respuesta del genobiótico y menor eliminación, que son de los aspectos importantes que ya venimos destacando en la fármaco cinética, en este caso de la toxicocinética. Y bueno, ¿qué pudiéramos también destacar? Empezamos a ver acá lo que es la polifarmacia. El adulto mayor llega a consumir de 2 a 6 fármacos habitualmente. Y esto a veces nos quedamos cortos. Yo he visto la gran lista. Y como dice el doctor Rodríguez, nos llegan con toda la bolsa completa y ahí vas a ir desglosando. Y uno de los ejercicios que hacemos siempre con los médicos residentes en toxicología, tráiganse todos los genobióticos que hay, o bueno, los fármacos, remedios herbales, todo lo que tome este paciente. Y es ahí donde reconocemos al paciente intoxicado. De repente toma 6, 8 fármacos, toma 2 o 3 tecitos y toma 2 o 3 remedios herbales. Y es ahí donde caemos en las interacciones y las intoxicaciones. Y vemos acá que en lo que se menciona el golfram, pudiéramos llegar a tener una incidencia por relativamente alta de eventos fatales. Incluso en ciertas poblaciones estudiadas se ha mencionado que hasta el 38% de eventos fatales. Esto significa que el paciente va a llegar a tener una condición de muerte. Y vemos acá que 244 fueron potencialmente prevenibles. ¿Qué hubo? ¿Qué relación hay? Pues bueno, generalmente los efectos adversos se observan en órganos críticos. Hablando de un efecto adverso, el efecto tóxico es importante destacarlo para esta sesión. Y vemos acá alteraciones electrolíticas con daño renal, daño gastrointestinal, fenómenos hemorrágicos. A nivel endócrino-metabólico pudiéramos llegar a tener cierta disfunción a cualquier nivel, no solo hablando de lo que es la insulina y la regulación de lo que son estas hormonas como lo que serían involucradas para lo que es la glucemia. Y algunas alteraciones neuropsiquiátricas. Y créame que dentro de los diagnósticos más importantes en delirio en el paciente, en los servicios de urgencia, tenemos que buscar las interacciones de estos fármacos, incluso en pacientes jóvenes. Bien. ¿Cuáles son los fármacos que estuvieron relacionados a esta situación de polifarmacia y eventos fatales? Aquí destacamos los fármacos cardiovasculares, los diuréticos, analgésicos, no opioides, hipoglucemiantes y lo que serían los anticoagulantes. Y, bueno, la cantidad de fármacos es importante correlacionarnos. ¿Y por qué? Aquí ya empezamos a ver ciertas interacciones. Por ejemplo, muchos de los pacientes están tomando algún derivado o algún medicamento anticonvulsivo. como, por ejemplo, la carbamazepina o pregabalina y estos fármacos, incluso fenitoína. Estos fármacos tienen un impacto muy específico para lo que es el citocomo P450 a nivel hepático y renal, evidentemente, pero más a nivel hepático, que se encarga de la biotransformación de los genobióticos y eso hace que algunos medicamentos puedan llegar a incrementar su toxicidad. Hablando de lo que son fármacos cardiovasculares, destacamos la digoxina, bloqueadores de canales de calcio, incluso algunos beta-bloqueadores. Hablando de lo que, por ejemplo, sería pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo a nivel renal como los analgésicos no esteroideos, los famosísimos AINES, que, pues bueno, qué paciente a cierta edad no tiene ahí su naproxeno, su ibuprofeno, su diclofenaco, su ketorolaco. Y no solo toma uno, toma dos para de una vez que amarre, como dicen, para que le quite de una vez el dolor. Y esta interacción puede hacer que llevemos a una disfunción renal y que algunos fármacos pudieran llegar a tener un efecto más hipoglucemiante. Vemos aquí los antidepresivos tricíclicos y la interacción con teofilina te puede llevar a unos eventos de arritmias incluso fantales. Hablando un poco acerca de lo que son drogas, aquí destacamos algunos fármacos como son benzodiazepinas, el alcohol, algunos antihistamínicos que cuando hay esta interacción pudiéramos ver esta sinergia manifestándose como alternaciones de nivel de la conciencia y así también que pudiera llegar a simular y la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? no saben cuántos pacientes de repente tenemos en los servicios de urgencia, yo que trabajo en Joco, de repente por semana veo dos o tres pacientes que me lo presentan como una enfermedad cerebrovascular y lo que tenía era un delirium y cuando buscamos la interacción farmacológica estaba tomando antihistamínicos, también tomaba carbamazepina y además estaba tomando suclonazepam y dentro de ellos de repente no se escapan algunas sustancias, remedios herbales, infusiones y ahí va la que es la hierba de San Juan, ¿no? Una de tantas, pudiéramos llegar a tener lo que ustedes quieran, ¿no? Incluso hasta el famosísimo Dalai, ¿no? Aguas con eso, con ese Dalai que pudiera llegar a ser muy frecuentemente utilizado. Y bueno, esto nos hace recordar que es frecuente ver incidencia de los toxíndromes más destacados, el hipnótico senante, el colinérgico e incluso el anticolinérgico. De los anticolinérgicos voy a recalcar lo que es el uso de carbamazepina, antihistamínicos y la característica es un coma oscilante, el paciente de repente está agitado, desorientado y de repente el paciente está con deterioro cognitivo, el paciente no te responde adecuadamente y no solo eso, quieres buscar un hipnótico senante por ese trastorno en en la respuesta de sistema nervioso central, la tensión en lo que es el estado de alerta y no la tenemos. El paciente vamos a verlo con escala de Glasgow disminuido y tenemos como una variante lo que es la taquicardia o frecuencias cardíacas normales o hipertensión o presiones arteriales normales. Pudiéramos llegar a tener hiperreflexia y algo que no cae en el concepto de un toxíndrome hipnotico sedante. Las pupilas que habitualmente en un hipnotico sedante están cerradas, ahí pudieran estar intermedias incluso midiáticas con respuesta parcial a la luz. Bien, como detonadores o factores predisponentes en el paciente geriátrico para la aparición de este fenómeno de intoxicaciones a esta edad, hablamos de lo que es el deseo de morir, abandono social, uso de medios más letales y empezamos a ver intoxicaciones graves, intoxicaciones fatales. Pudiera yo destacar algunos genobióticos de alta letalidad como lo que serían los órganos fosforados para el paciente geriátrico que llega a ser crítico. Estos fueron uno de los pacientes que tuvimos en el Hospital Joco asociados a muerte. Algunos otros que pudiera llegar a ser los anticongelantes que son de fácil acceso, algunos plaguicidas como los que serían rodenticidas del tipo fosfuro de aluminio que hemos llegado a tener también de alta letalidad y algunos fármacos cardiovasculares que para el paciente geriátrico es frecuente tenerlo a disponibilidad y llevarnos a que la sobredosis lleve a la muerte de este paciente. Bien, y la pobre recuperación que es de lo que tenemos que hablar también. Lo que hay que evitar que el paciente geriátrico intoxicado llega a un punto crítico. A veces es muy difícil sacarlos por la baja reserva fisiológica y la alta mortalidad que pudiera llegar a tener. Y bien, dentro de las causas principales de alta letalidad e intentos suicidas en la población geriátrica, ya vimos que va de un 14 a un 25% los intentos suicidas y dentro de las que destacan heridas por proletil de arma de fuego y lo que sería la sobredosis. Y de las que vamos a ver en el registro del Centro de Control de Intoxicación y Desemadellamiento de acuerdo a la Academia Americana de Toxicología Clínica nos habla los AINES, acetaminofén, benzodiazepinas y opioides como depresores del sistema nervioso central. Algo que empieza a pasar a partir de los 30 años. O sea, yo ya casi empiezo a tener esos cambios fisiológicos. Me falta un poquito para llegar a ese lado. Bien, tenemos un deterioro de casi un 5 en 10% por cada década. Y bueno, esto hace que los cambios fisiológicos pesen mucho en el paciente. Por ejemplo, el estado hiposimpatético que pudiera llegar a tener un paciente geriátrico hace que tenga poca tolerancia a los fármacos cardiovasculares. Los vemos cuando iniciamos una terapia antihipertensiva en una persona y vemos esos cambios de la presión arterial. De repente se siente muy mareado, muy cansado y con bajas de la presión arterial. Esta adaptación farmacológica puede llevar de 2 a 4 semanas en algunos pacientes. Eso hace que sea más fácil que se presenten estos efectos secundarios adversos y si no se tiene cuidado y si se tienen interacciones farmacológicas como diuréticos, beta bloqueadores con algún antipartensivo, un calcio antagonista, haga que se presente un efecto tóxico. Y bueno, agregando la enfermedad, los estados de malnutrición hacen que el paciente pudiera llegar a tener con mayor frecuencia una intoxicación. Algo que de repente no analizamos en el paciente geriátrico que sería un tema muy interesante de analizar más adelante, no en este tema, más adelante pudiera ser lo que serían los cambios fisiológicos en general en la atención de un paciente en el servicio de urgencias. Y de repente no preguntamos cómo estaba el paciente, cuál era su condición neurológica, cuál era su condición cardiovascular, no evaluamos el estado nutricional del paciente. Esto va a ser un determinante importante porque el paciente va a tener trastornos hidroelectrolíticos que va a llevar a que se presenten eventos adversos incluso fatales. Imaginémonos esa hipocalemia, esa deshidratación a nivel cardiovascular y agregas un fármaco que prolongue el QT pudiera llegar a tener un efecto tóxico. Fármacos como las quinolonas, los macrólidos que se dan habitualmente en infecciones de vías respiratorias y se estuvo manejando mucho en el COVID nos puede llevar a un evento de un QT prolongado, una arritmia cardíaca y la muerte súbita en el paciente. Y todo porque no vimos estas condiciones de alteraciones en la cinética del fármaco. A nivel neurológico se encuentra disminuido el peso cerebral, el fujo sanguíneo empieza a deteriorarse y bueno, también empezamos a ver una disminución del número de neuronas, incluso de las capas de las neuronas empieza a perderse, disminuye mucho estos fenómenos. Por eso ya es más difícil aprender a cierta edad que es uno de los ejercicios que tenemos que hacer es leer, es entrar siempre en una dinámica para que no se presente este deterioro cognitivo en el paciente geriátrico. Y bueno, van a existir cambios en lo que es la barrera hematoencefálica es lo que hemos mencionado, ¿no? Esas barreras, esas neuroglias se encuentran alteradas o va a favorecer mucho el paso de lo que es estos cienobióticos, algo que no se observaba en una población joven o cuando era joven este paciente ya empieza a tener una mayor biodisponibilidad a nivel tisular del sistema nervioso y esto hace que los fármacos puedan llegar a tener magnificado un evento. Algo que vemos en urgencias, poniendo un ejemplo, cuando voy a intubar un paciente geriátrico en la secuencia de intubación rápida se tiene que ajustar un 20, un 40% la dosis de estos fármacos. Por ejemplo, una dosis mirazolam .1, .2 miligramos por kilo. A la hora que ustedes aborren un paciente geriátrico tendrás que reducir la dosis. Algo que con frecuencia vemos, pásale 15 miligramos de miga, espérate, es un paciente geriátrico, yo no me arriesgaría a pasar más allá de 5 a 7 miligramos de mirazolam para la secuencia de intubación rápida, ajustar lo que son los opioides para la premedicación, incluso los paralizantes se tienen que ajustar también un 20 o 40%, porque el efecto va a ser muy potente en la población geriátrica y es muy lábil porque llega con una condición crítica. Y a nivel neurológico también se encuentra incrementado el tiempo de conducción. Esto hace que sea más lábil para la aparición de eventos convulsivos y caemos en el error, está convulsionando, le pasa al EDFH un gramo, no es ni la dosis para el paciente, se tiene que ajustar y aparte no está indicado en las convulsiones de primera vez en ninguna población, a menos que tú tengas factores de riesgo. Está relacionado a manifestaciones clínicas, hallazgos tomográficos, hallazgos de electroencefalograma, entre otras. Entonces, en términos generales vemos que a nivel neurológico va a haber una mayor sensibilidad a fármacos y a nivel del sistema nervioso central entonces se encuentra todo perdido, todo viene hacia la baja. A nivel cardiovascular vamos a ver una hipertrofia cardíaca. Esta hipertrofia es compensadora ya que empieza a haber ciertos cambios en lo que sería la función diastólica. Dicen que todos cuando lleguemos a los 70 años, los que tengan la posibilidad de llegar a los 70 años, vamos a tener esta disfunción diastólica. Esto es la complancia se encuentra alterada. Esa capacidad de relajación no la vemos ya con frecuencia. Y vemos entonces como consecuencias este fenómeno de disfunción diastólica, incluso falla cardíaca con fracción de eyección normal. Factores de riesgo de edad arriba de 70 años, diabéticos, hipertensos, con cardiopatía isquémica, con miocardiopatía hipertrófica. Y que no se nos haga raro ver a un paciente geriátrico diabético hipertenso. Entonces, la mayor probabilidad de que tengamos este fenómeno de hipertrofia. Vamos a encontrar que a nivel cardiovascular se encuentra disminuido el gasto cardíaco, el tiempo de relajación, la sensibilidad de los varorreceptores. Es fácil ver los fenómenos de síncope asociados a fenómenos tan frecuentes. Por ejemplo, sensibilidad del seno carotidio. Algunos pacientes de los pocos que hemos tenido geriátricos, de repente se pasan el rastrillo en el cuello, estimulan la carotida y se desmayan. Fenómenos como el giro de la cabeza hacen que presenten fenómenos de síncope. Y esto, si el paciente está tomando fármacos cardiovasculares, antihipertensivos, se puede llegar a presentar con mayor probabilidad estos fenómenos de sensibilidad barroreceptora. El inotropismo se encuentra aumentado tratando de compensar un fenómeno de lo que sería hiposimpaticotonía. Recuerden que el principal determinante del gasto cardíaco es la frecuencia y el paciente geriátrico ya no tolera las frecuencias cardíacas altas. Y esto hace que un factor compensador sea la mayor fuerza de contracción. Ese es el único mecanismo de defensa. Es el menos, es el que tiene menos peso para lo que es el gasto cardíaco, pero es lo único que tiene esa, que tenemos a esa, que vamos a tener a esa edad, o lo que el paciente geriátrico tiene de reserva inotrópica. La presión sistólica también se encuentra aumentado. Es frecuente ver unas variaciones que 150-80, 150-70, 160-80, 160-60, ¿no? Hemos tenido esta hipertensión sistólica aislada es mucho más frecuente en el paciente geriátrico. Las resistencias se van a encontrar también aumentadas. Y bueno, ¿esto qué hacen? Para lo que sería a nivel cardiovascular, en términos generales vamos a ver una disminución de la respuesta al estrés, una disminución de la perfusión a órganos y un aumento en lo que sería la sensibilidad a la ortostasis. Bien, a nivel hepático vamos a encontrar disminuida la masa, el número de células, la perfusión y también vamos a encontrar disminuida principalmente la fase de metabolismo de fármacos. La fase de metabolismo de fármacos, la fase 1 principalmente, está relacionado a unión a glucorónidos o al grupo sulfuros y esto glucoronización o sulfatación se va a encontrar totalmente en evento o en complicación de gran importancia. Bien, ¿qué resultados vamos a tener? Mayor biodisponibilidad de algunos genobióticos al encontrarse bloqueado este fenómeno vamos a encontrar mayor probabilidades de eventos adversos al fármaco. Y vamos a tener también este enentecimiento hace que algunos pacientes tengan y es algo que no se ha estudiado con todos los genobióticos. En la población geriátrica las curvas de eliminación las vidas medias de eliminación pudieran estar lo que sería prolongadas y esto va a ser que como resultante tengamos mayor probabilidades de toxicidad o de eventos fatales. Algo que vamos a estar cuidando por favor en estos pacientes. A nivel gasto intestinal vamos a encontrar una disminución de la secreción gástrica de la superficie de la epitelio intestinal ya les empieza a caer mal todas las comidas ya no aguantan los taquitos algunas personas que ya están empezando a entrar en los cambios fisiológicos por la edad. Flujo esplácnico y la peristalsis también. Y vemos entonces no solo eso no solo los taquitos le empieza a caer mal todos los fármacos y vemos empezamos a ver lo que serían los efectos de la absorción de fármacos. A nivel real vamos a encontrar una disminución de la masa. El número de nefronas a los 80 o 85 años habrá caído al 60% o aproximadamente se pierde 40% entre los 30 a 40 años hacia los 80 o 85 años. El flujo sanguíneo está disminuido la tasa de fitaglomerular está disminuida la depuración de creatina también y la secreción tubular está alterada. Pero no solo eso las células epiteliales tubulares a nivel de la nefrona se encuentran disminuido en cantidad y la efectividad que tienen estas células también se encuentran ya disminuidas. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una disminución de la eliminación de fármacos. ¿Cuál es el topo entonces? Vamos a ver que para ser eliminado necesita los tres fenómenos fisiológicos de la nefrona filtrado gormerular excreción y reabsorción esos tres fenómenos se encuentran modificados significativamente eso hace que disminuya como términos generales la eliminación del fármaco entonces el fármaco va a estar más tiempo a nivel a nivel sistémico y vamos a tener mayor probabilidad de efectos adversos. La composición la composición corporal también influye mucho vamos a tener que el tejido adiposo se encuentra en disminución pero comparado con la masa magra va a haber mayor mayor acúmulo de tejido adiposo y esto pues bueno vemos acá el fenómeno de aumento de tejido adiposo eso hace que el volumen el coeficiente de partición y lo que sería el volumen de distribución se encuentre modificado para lo que son el resultado va a ser pues bueno mayor tiempo mayor tiempo a nivel sistémico y esto hace que esté haciendo algunos picos algunos picos de biodisponibilidad de repente que baje y de repente vuelve a subir vuelve a bajar y vuelve a subir porque se está depositando está haciendo fenómenos de redistribución se activó un audio es del nombre de Diana se activó un audio por favor ah ya gracias bien y vamos a encontrar un volumen de distribución entonces disminuido esto hace que los fármacos pudieran llegar a tener mayor biodisponibilidad aumento de la concentración plasmáticos de fármacos hidrofílicos y una disminución de la eliminación de bases lipofílicas algunos genobióticos va a ser difícil de sacar incluso nos hablamos por ejemplo de la digoxina de un volumen de distribución de 16 se puede disparar incluso hasta 40 solo teniéndose como factor edad y mayor probabilidades de que se esté depositando a nivel de los adipocitos a nivel endocrinológico también vamos a empezar a ver una disminución pues bueno de los estrógenos de los receptores de insulina cierta resistencia a la insulina va a haber una disminución de lo que serían las hormonas tiroideas y una disminución de la respuesta de los corticoides vamos a encontrar una liberación alterada de la insulina y esto pues bueno este hiperinsulinismo no siempre es tan bueno vamos a ver que a nivel endocrinológico todo viene hacia la baja el resultado pues bueno vamos a tener mayor probabilidades de eventos de hiperglucemia pero no solo eso si las hormonas contrareguladoras se encuentran en disbalance con la insulina aparte de las hiperglucemas pudiéramos tener lo contrario la disfunción autonómica que me lleve a una mayor probabilidad de hipoglucemia incluso en dosis óptimas o en dosis adecuadas de hipoglucemia antes las hormonas contra las hormonas tiroideas también se pueden llegar a encontrar alteradas la respuesta la cantidad de las hormonas tiroideas pudieran llegar a encontrarse modificadas incluso darnos efectos como de hipotiroidismo subclínicos que solo hace falta un detonador un proceso infeccioso por ejemplo como factor estresor para que se presenten estas condiciones comórbidas y bueno esto a nivel endocrinológico resultado entonces mayor probabilidad de hipoglucemia mayor probabilidad de hipotermia inducida por drogas aumenta de la sensibilidad de algunos efectos de algunas sustancias y bueno excepto esa señora que ustedes están viendo ahí de 90 años en otras poblaciones geriátricas ella pues a lo mejor se mantiene bien por por el el efecto ¿no? dicen que una de las cosas importantes el secreto para la eterna juventud el ejercicio ¿no? y ahí le estamos viendo a esta señora ¿no? y bueno fuera de ello todos los demás que somos sedentarios vamos a empezar a tener pérdida de todo ¿no? tejido cerebral percepción discriminación respuesta popular todo a nivel hepático a nivel renal a nivel respiratorio cardiovascular sistema nervioso a nivel de tegumentos endocrinológico metabólico todo se va a encontrar alterado todo se viene hacia la baja y bueno hablando de los aspectos esenciales a nivel toxicocinética bueno ¿qué es lo que hablando de toxicocinética es lo que el cuerpo le hace al genobiótico y está basado en el fenómeno de modelo EATME E de exposición A de absorción E de distribución M de metabolismo o biotransformación y E de eliminación EATME es lo que el cuerpo va a hacer al genobiótico lo que va a estar modificando el paso desde la entrada cómo llegó y la eliminación por completo ¿no? y la toxicodinamia es lo que el genobiótico o el fármaco le hace al cuerpo ¿no? esto sacado del Shannon o también de lo que es la literatura del maestro Montoya y la maestra Escalante y bueno esto nos habla del sitio de unión de los receptores ¿no? la respuesta que va a tener los receptores y aquí vemos el modelo EATME que hemos mencionado previamente y empezamos a ver algunas alteraciones importantes en la toxicocinética ya va a haber una disminución de la absorción va a haber y esto hace que algunos fármacos como los antihistamínicos tricíclicos y opiáceos también tengan un efecto relacionado a ello y vamos a tener también un aumento de la disponibilidad por un efecto alterado por inducción o inhibición enzimática el sitio como P450 no se biotransforma y la disponibilidad de estos genobióticos pudiera ser mayor entonces vamos a tener mayor probabilidad de tener efectos secundarios simple y sencillamente porque le agregué un antihistamínico a un paciente le inicia difenidramina y el paciente empezó con alteraciones cognitivas alteraciones en el sueño vigile agitación conducta inapropiada y bueno este coma oscilante que pudiéramos llegar a tener y aparte taquicardia hipertermia y esto solo relacionado a que tú agregaste un nuevo fármaco y que no correlacionaste interacciones medicamentosas por ejemplo con la carbamazepina y otros fármacos y bueno y aquí pudiéramos ver que ciertas interacciones algunos fármacos inductores enzimáticos a nivel del sistema microsomal va a favorecer un incremento de la disponibilidad de fármacos cardiovasculares nifedipino verapamilo y propanolol y no solo esto nos podemos meter en muchas cosas por ejemplo el uso de alcohol y estos fármacos pudiera haberse alterado y hay ciertas actividades de riesgo por ejemplo el estar tomando vino tinto y fármacos cardiovasculares y hemos tenido casos de señores ya de arriba de 60 años que toman su vino tinto que toman su indenafil su pastillita azul y aparte toman sus antipertensivos y nos han llegado chocadísimos los sacan al pobre paciente al pobre individuo ahí del hotel y ahí va a contar un chiste pelado mejor no lo dejo así pero bueno supongamos que llega este tipo de pacientes recordar que va a existir ciertas interacciones ¿no? vemos acá la distribución vamos a ver una distribución alterada por mayor tejido adiposo las concentraciones de algunos fármacos por disminución de las proteínas por alteraciones en el volumen de distribución hacen que tenga mayor cantidad en el órgano diana y te genere una sobresaturación a nivel de lo que son los receptores bien esta disminución de las proteínas hacen que el efecto vemos acá en la parte superior vemos acá este diagrama en donde vemos que esta molécula está ligando se encuentra mayor a nivel tisular mientras menos proteína haya vamos a tener mayor biodisponibilidad a nivel tisular de este genobiótico o de este tóxico y vamos a tener el efecto secundario bien y algunas consideraciones de la farmacocinética ¿no? por ejemplo la disminución del tejido adiposo hace que el volumen de distribución se encuentra aumentado ¿no? y algunos fármacos que pudieran vamos a tener destacados están las benzodiazepinas los tricíclicos el agua intracelular también se encuentra alterado y eso hace que el volumen de distribución también se encuentre modificado a nivel muscular vamos a encontrar una disminución y esto hace que algunos fármacos disminuyan su distribución como lo que sería la acetaminofén la capeína digoxina el etanol bien a nivel a nivel de lo que sería de la cantidad de albúmina sérica al disminuirse va a encontrarse la fracción libre del genobiótico aumentando lo que es la concentración de este genobiótico a nivel a nivel tisular a nivel hepático vamos a tener pues alteraciones en el citocromo P450 y esto hace que se altere mucho la depuración de algunos genobióticos que requieren de estas vías metabólicas para poder ser eliminados a nivel renal ya no se diga esto pues a encontrarse alterado la reserva fisiológica va a ser mucho más probable que se presente un efecto de toxicidad bien dentro de los cambios importantes con la edad destacando la excreción la excreción renal que es una de las más relevantes va a estar severamente dañada y esto hace que algunos fármacos tengan mayor tiempo a nivel sistémico y tengamos mayor probabilidad de presentar el efecto secundario perdón el efecto adverso porque el efecto secundario recuerden es el efecto que yo espero pero el efecto adverso es el efecto que yo no espero y dentro de los efectos adversos hay un pequeño apartadito que dice efecto tóxico y esto pudiera estar ligado a una baja reserva renal ya sus tres mecanismos de filtrado excreción y reabsorción se encuentran modificados completamente los fármacos de alto riesgo y que están ligados a una extensión renal alterada tenemos aquí la lista los antifarmatorios de nuestro dedo los anticoagulantes fármacos cardiovasculares algunos fármacos psicotrópicos anticolinérgicos y polocemiantes y la lista es muy grande pero aquí destaco de los más relevantes y no crean que es tan inocuo los aines y hoy se sabe por ejemplo quiero puntualizar esto de los aines los aines llevan a un riesgo de eventos fatales al paciente geriátrico o eventos con mórbidos significativos con la baja reserva renal incluso los aines pueden generarme una reserva renal alterada y que eso te lleve a mayor deterioro clínico del paciente bien dentro de lo que son los desórdenes fisiopatológicos observados enmascarados por higienobióticos en el anciano vemos acá lo que serían incremento del ADH vemos acá que fármacos que te pueden llevar a una hiponatremia andrógenos disminuidos aquí vemos la ginecomasia que se ve muy frecuente en la espironolactora pero no son eso en la digoxina la disfunción de los varoreceptores ahí vemos también destacamos los anticolinérgicos los depresores del sistema nervioso central el resultado en hipotensión ortostática falla a nivel de la función vesical vemos aquí los alfagonistas los diuréticos ellos te pueden llevar a fenómenos de incontinencia enfermedad cardíaca las tisodiasolinerionas por ejemplo te puede favorecer la insuficiencia cardíaca congestiva de hecho son fármacos que ya los están utilizando con frecuencia para el tratamiento de la diabetes médicos la demencia aquí tenemos que pueda llegar a perjudicar o alterar llevarme a un cuadro de delirio en este paciente que ya tiene cierta la habilidad en el sistema nervioso central destaca los anticolinérgicos y sedantes y de anticolinérgicos pudiera yo mencionarles arriba de 100 sustancias que me pueden llevar a este fenómeno de 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 toxicidad anticolinérgica y vemos acá atrofia gástrica aines hemorragia gástrica inmovilidad alteraciones en la motilidad intestinal vemos acá los anticolinérgicos inhibidores de acetil-corinesterasa opioides bloqueadores de canales de calcio y vemos acá los fenómenos alteraciones en el nodo cardiovasculares enfermedad de Parkinson vemos acá antipsicóticos metocopramida inhibidores selectivos de recatación de serotonina te puede llevar alteraciones en lo que sería el movimiento como los temblores y bueno aquí vemos otras alteraciones en la a nivel genitorinario en el hombre alteraciones en la termoregulación y la insuficiencia venosa vemos otros fenómenos importantes a considerar en la historia clínica vemos o destacamos que tenemos que investigar qué fármacos se está tomando y qué fármacos se acaba de agregar y no solo los fármacos qué tes o infusiones se está tomando últimamente algunos remedios herbales que pudiera estar tomando y esto buscar la correlación a veces es muy difícil buscar este tipo de correlaciones pero bueno ahí es donde el centro toxicológico en el hospital Juárez de México pudiera llegar a apoyarlos al último les dejo un teléfono para que ustedes se puedan comunicar de manera directa y siempre alguien los va a estar atendiendo para este tipo de asesorías cuál es el estado del paciente cuáles son las condiciones comórbidas que tiene el paciente cuál fue el mecanismo de exposición y aquí pues no solo por vía enteral sino también puede ser por vía parentera alterar antecedentes patológicos medicamentos y buscamos también de manera intencionada algunas situaciones como alteraciones en lo que es la biometría hemática la función hepática la función renal que son importantes y de gran significado y hay que buscar niveles éricos ya sé que no es tan fácil llegar a tener estos niveles éricos y esto podríamos mencionar o destacar lo que es la diagocina a la diagocina se le tiene que buscar los niveles éricos para ver la probabilidad de toxicidad y esto buscando de manera intencionada el algoritmo diagnóstico terapéutico que vamos a tratar de destacar en el algoritmo diagnóstico algún síndrome toxicológico basado en los signos y síntomas algunas manifestaciones atípicas como el delirium por ejemplo el delirium es una de por excelencia vamos a estar revisando interconsultando a los pacientes por intoxicaciones y vemos acá interrogar y reinterrogar y a veces los mismos familiares no conocen mucho del paciente basados también en una base de envejecimiento normal en enfermedades crónicas y la polifarmacia todo esto tenemos que integrarlo para lo que es el abordaje diagnóstico no nos metemos para lo que es la clínica pero recuerden que están los síndromes asociadas a intoxicaciones en envenenamientos los depresores del sistema nervioso central destacan narcótico opioide como su nombre lo dice opioides hipnóticos sedantes benzodiazepinas etanol vemos acá los cuadros de abstinencia abstinencia opioides abstinencia benzodiazepinas lo que son los anticolinérgicos que vamos a verlo con frecuencia en el paciente que pudiera ser que pudiera estar intoxicado y ahí lo que pudiéramos reconocerlo de manera importante bien en el soporte vital vamos a irnos a lo que son algunos puntos interesantes y vemos acá lo que es el manejo ABC no permitir que el paciente deteriore a nivel neurológico sin haber hecho una intervención de soporte vía aérea y ventilación no sólo eso también debemos de considerar lo que sería en la falla en la perfusión en la falla en la perfusión pudiéramos nosotros tener la necesidad de atender atender lo que es la perfusión meter líquidos terapia soporte inopresora inotrópica cronotrópica que el paciente pudiera estar manifestando por diversas causas las crisis convulsivas que de repente nosotros queremos manejar de manera ordinaria aquí vemos que tenemos ciertas herramientas como lo que sería benzo y acepinas la DPH está contraindicada en las convulsiones de origen tóxico nunca hay que administrar lo que sería la DPH porque estos pacientes nos pueden dar alteraciones graves entonces DPH no por favor y dentro de las cosas importantes que tenemos que considerar hay que mitigar y ugular las crisis convulsivas pero las benzo y acepinas nos pueden llevar a eventos adversos por ejemplo el paro respiratorio y que tengamos la necesidad de intubar al paciente monitorizar al paciente continuamente yo no me atrevo a pasar 10 miligramos de diazepam al paciente geriátrico yo generalmente utilizo la primera dosis de 5 miligramos si hay cierta tolerancia pudiera repetir otra dosis de 5 y si no responde la tercera dosis pudiera ser de 10 miligramos como una tercera alternativa y no ministrar más allá de 20 miligramos como dosis para yugular las crisis convulsivas tendrás que pasarte a otras intervenciones bien dentro de las medidas de descontaminación aguas no hay que favorecer lo que es el vómito aunque sabemos que entre las cosas que hacemos de manera empírica y los mismos pacientes saben es inducir el vómito esto en un paciente con deterioro neurológico puede llevarme a una condición como lo que sería aspiración y esto pues le regalamos una neumonitis por aspiración y el paciente ya tiene una doble complicación la dosis de carbón activado pudiera estar indicado en la mayoría de los casos dentro de la primera o dos horas por favor y solo una dosis y la dosis recomendada es de un gramo por kilo sabemos que medio gramo por kilo de peso es decir si el paciente pesa 70 que pases 30 40 máximo 50 gramos de carbón activado en una dosis dentro de las primeras dos horas sin manifestaciones cardiovasculares ni de sistema nervioso central pudiera llegar a disminuir la disponibilidad del fármaco los catárticos generalmente se indican para favorecer la eliminación del carbón activado que hoy sabemos no están indicados de manera rutinaria es decir llega intoxicado pásale carbón ojo si el paciente no tiene un evento de toxicidad grave ¿por qué le pasas carbón activado? hoy la tendencia es monitorizar al paciente voy a poner un caso imagínense que el paciente ha consumido cierta cantidad de fármaco como clonazepam o alprasolam y se tomó 6 o 8 8 tabletas pero el paciente consumía de manera habitual clonazepam y vos cierto letargo en el paciente lo ha tomado desde hace 2 o 4 horas ¿para qué administras carbón activado? si el paciente ya tiene la manifestación lo que querías evitar ya lo tiene si tú agregas carbón activado puedes llegar a tener distensión y puedes llegar a tener un efecto como lo que sería impactación o incluso perforación y es ahí donde pues ya no vale ¿no? recordar algunas contraindicaciones ¿no? por ejemplo hemorragia digestiva datos de hilio el paciente no tiene peristalsis hay que detenernos a la administración de fármaco no es suficiente la administración de catártico eso no lo va a detener pudiéramos llegar a tener eventos adversos graves ¿no? la perfusión también si está hipoperfundido muy seguramente está en evolución de un hilio asociado a un choque cardiotóxico y eso te puede llevar a eventos adversos el carbón activado es múltiple ya está muy poco indicado son algunos casos nada más y esto está ligado a que el genobiótico puede llegar a tener una circulación entero hepática y el beneficio de la dosis de múltiples de carbón activado a 24 horas puede llegar a verse beneficiado incluso a 12 horas como intoxicación con carbamazepina 24 horas destacaría yo por ejemplo la teofilina también pudiéramos destacar algunos orgos tóxicos amatoxinas que tengas toda necesidad de estar administrando dosis múltiple y esto es debido a que por ejemplo en este último caso la circulación entero hepática es de más de 60% y esto hace que el carbón activado en multidosis pudiera llegar a tener un efecto de eliminación recuerden que el carbón activado lo que hace es unirse al genobiótico va al genobiótico va al carbón lo absorbe lo detiene absorbe con AD absorción lo detiene y lo elimina por ahí y el fenómeno puede haber también desorción es decir se une y el genobiótico por fenómenos bioquímicos recuerden que esas uniones son fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno principalmente la primera que mencioné se desprende y al dar tu dosis múltiple haces que se vuelva a generar a unión al carbón activado entonces se pudiera beneficiarse hay que buscar el protocolo STRIP que nos habla de lo que es los protocolos que están ligados a la eliminación de genobiótico por vías extracorpóreas como la hemodiálisis y la perfusión y hay una lista también es ahí donde el modelo de ADME te ayuda mucho ¿qué fármaco tomó? ah tomó salicilatos doctor ah bueno voy a poner un ejemplo el salicilato en dosis farmacológicas su biodisponibilidad se alcanza entre la primera a dos horas pero en intoxicaciones por alteraciones en la absorción en la peristalsis gástrica en lo que es el espasmo del píloro esto hace que se retrase mucho a seis a ocho horas o más dicen en alguna literatura entonces el pico máximo de los salicilatos lo encontremos más alterado no podemos hacer nada por la biotransformación pero sí podemos hacer algo por lo que es los mecanismos de eliminación por ejemplo los salicilatos podemos hacer el fenómeno de trampa iónica a nivel renal podemos alcalinizar la orina a un pH 7.5 a 8 y eso favorece la eliminación para lo que serían las moléculas ionizadas de salicilatos y bueno esto es muy importante todos los fármacos todos los genobióticos tienen una cinética ¿no? y ahí vemos por ejemplo método de eliminación de carbón activado tiene un volumen de distribución del punto 17 entonces puede ser eliminado por vía extracorpórea hemodiálisis perfecto háganlo y es un enlabón terapéutico por eso es importante ver qué genobiótico tomó ah tomó carbamazepina ¿cuáles son los enlabones terapéuticos? carbón activado dosis múltiple lo que es bicarbonato en cardiotoxicidad eliminación por lo que sería la eliminación por lo que sería hemodiálisis y en cardiotoxicidad grave incluso la emulsión lipídica entonces tener muy claro que la el modelo de APME está ligado a las intervenciones que voy a hacer para mi mi método de tratamiento en intoxicaciones y vemos aquí lo que es la terapia antídota de antídotos créame que es muy complicado hablar y más en la población geriátrica ya que si me quedo con la idea de que si tomó benzodiazepinas administra el fumacenil espérate si el fumacenil está contraindicado en hipotensión en hipoxia y muy frecuentemente vamos a tener estos pacientes en hipoxia y hipotensión que no haya tomado otro genobiótico porque algunos genobióticos te pueden dar un efecto secundario por la sinergia asociada a o la interacción asociada a lo que sería el fumacenil y más si tomó por ejemplo antidepresivos tricíclicos eso hace que tenga mayor riesgo de cardiotoxicidad que no tenga evidencia clínica de cardiotoxicidad que sepan que sepan administrar el fármaco que son aspectos puntuales que el paciente no sea consumidor crónico de benzos que no haya convulsionado previamente no tenga ese antecedente eso hace entonces que antídotos o antagonistas como lo que sería el fumacenil estuvieran muy limitados para su uso y ahí vemos toda la lista y otra cosa otro reto importante no todos los tenemos a disponibilidad ¿quién tiene azul de metileno? quizá la anaceticisteína sea importante para el tratamiento de acetaminofén bicarbonato como una intervención buena cloro de calcio gluconato pero ahí vemos algunas otras como el glucano las oximas que también a veces no la tenemos tan disponibles la vitamina K sí tenerla en mente para intoxicación por warfarínicos la depenicilamina que es el peor quelante para el tratamiento de intoxicaciones por metales ahí la tenemos también disponible lo que es el subsímer el subsímer es rarísimo que lo tengamos y si quieren conseguir subsímer para tratamiento por mercurio plomo ahí les va el precio 22 mil dólares para un ciclo de 14 días y se ha conseguido para algunos casos excepcionales porque tienen seguro de gastos médicos mayores y puede llegar a requerirse un gasto de hasta un millón de pesos para lo que es el tratamiento específico no hay subsímer en el país y es muy caro nos quedamos con la depenicilamina que es más baratita antagonistas muy buenas la tropina la analoxona si si incrementa su 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 evidencia científica para el tratamiento de opioides recuerden que lo que es la intoxicación por opioides en norteamérica es un problema de salud pública no allá no se andan con rodeos para el tratamiento del dolor utilizan hidrocodona oxicodona parches de fentanilo no andan con cosas pequeñas y de ahí pues a lo que sigue lo que sería la heroína como droga de abuso que no es tan infrecuente en la población geriátrica hemos tenido casos que tienen abuso de lo que sería la albufina que ya no es tan frecuente encontrarla buprenorfina tramadol heroína que de repente empiezan a combinarlas para tener pues bueno que soportar su efecto de de intoxicación por por este tipo de sustancia de abuso y vemos ahí el flumacenil que no es tan bueno tenerlo y hay que modificar la dosis en la población geriátrica hay que modificar la dosis para la atención de esta de estas intervenciones tóxicas y vemos acá la evaluación psiquiátrica otra de las cosas importantes uno de los diez mandamientos de la maestra Escalante y es el décimo no utilice escurita no es nada más de tratar ya llegó intoxicado por suicidio a este paciente ya lo tratamos ya que se vaya no hay que darle una evaluación por salud mental una evaluación por psiquiatría iniciar terapia antidepresiva o ansiolítica no sé lo que tenga el paciente hay que iniciarlo hay que modular esta enfermedad si no muy seguramente este paciente puede llegar a tener una reincidencia y si se requiere una intervención psiquiátrica específica pues hay que hospitalizarlo y vemos aquí la polifarmacia hay que ver fármacos seguros y aquí ya viene mi última parte que vamos a considerar ya que hay que ajustar dosis y algunos fármacos no están indicados desde el modelo de Beer ya empiezan a ver lo que sería qué fármacos si puedes utilizarlo qué fármaco está beneficio a riesgo o riesgo a beneficio como ustedes quieran analizarlo y qué fármacos si son seguros y debes iniciar en la población y bueno aquí ya vamos a ver que también ahorita vemos lo que es el modelo Start Stop o Stop Start que está basado en las observaciones de Beer que habla de fármacos que están prohibidos y fármacos que están indicados en la población geriátrica algo que deben de tener en la población geriátrica es el calendario de medicamentos llega a ser muy difícil porque a veces los mismos cuidadores la misma familia que son los cuidadores pierden pierden ese aspecto tan importante de qué medicamentos debe utilizar este paciente y cuando venimos a ver una manifestación de un paciente está ligada a la mala supervisión de la administración de fármacos en esto esta es la guía de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para lo que son los criterios Start Stop en donde vemos cuáles son los fármacos que sí podemos iniciar por ejemplo qué significa Stop Start ¿no? Stop es detente no puedes utilizar el medicamento Start inícialo porque sí debes de utilizarlo y en ciertas comodidades está totalmente indicado ¿no? y es aquí nace de las observaciones de Beer como ya han mencionado de las prescripciones potencialmente inadecuadas ¿no? en donde hace la referencia a la situación del riesgo de sufrir de eventos adversos de un fármaco que supera el beneficio clínico algunos medicamentos que no están indicados por ejemplo que yo veo habitualmente en la población geriátrica es que no puede dormir y le doy una tabletita de carbamazepina en las noches espérate no está indicada para los fenómenos de alteraciones en el sueño de estos pacientes bien los criterios entonces de Stop Start recogen los errores más comunes de tratamientos y omisiones en las precisiones de las personas adultos mayores son fáciles de relacionar con el diagnóstico ya que están agrupadas por aparatos y sistemas y pueden integrarse los sistemas informáticos de prescripción a lo que hoy estamos haciendo que se está trabajando también con la unidad de farmacovigilancia en el hospital Juárez de México y bueno y vemos acá los fármacos que están proscritos y que están relacionados a resultados desfavorables aquí lo tenemos en este listado que a continuación vemos y está ligado vemos acá los criterios de Stop recuerden criterios de Stop Stop detente no puedes utilizarlo y vemos acá digoxina en donde el riesgo supera más que el beneficio está contraindicado y vemos el A2 diuréticos A3 diuréticos otra vez y empleados para no solo para la hipertensión fenómenos de edema no todo lo que es edema necesita utilizar diuréticos hay que evaluar bien no los cuales fue el mecanismo de edema quizá a lo mejor es una insuficiencia venosa y tú vas a deshidratar más al paciente y vemos acá va el A4 el A8 A12 A13 A14 A17 y vemos los fármacos continuamos con estos fármacos este ejercicio es importante me regreso para que ustedes lo recuerden criterios de Start Stop y aquí tenemos una guía de práctica clínica vamos los criterios de B benzodiazepina neurolépticos inhibidores de recaptación de serotonina C inhibidores de la bomba de potones a todos les damos omeprazol y hablando de omeprazol favorece la traslocación bacteriana favorece que esas bacterias estén entrando en la vida digestiva es una barrera química ¿por qué bloqueas al paciente con omeprazol? solo porque tiene dolor en epigastis mejor investiga por qué el paciente está teniendo esas manifestaciones vemos aquí los E aquí tenemos AINES F fármacos antimuscarínicos G guivenclamida los H vemos acá venceras epinas neurolépticos los IN analgésicos opioides y bueno algunos otros medicamentos duplicados ahí vemos naproxeno que torolaco ¿no? para el dolor me funciona mejor el naproxeno que torolaco espérate no está indicado ¿no? y los criterios de estar ¿qué significa esto estar? inícialo porque el paciente si lo necesita pero estará indicado muy puntual a ciertas condiciones y vemos acá warfarina por ejemplo para terapia anticoagulación en pacientes con riesgo de eventos trombóticos ácido acetil salicílico en cardiopatía isquémica hoy sabemos que el ácido acetil salicílico empieza a cambiar las indicaciones en la patología cardiovascular está contraindicada como un fármaco de uso de prevención primaria es decir por si le va a dar infarto nunca le ha dado por si le va a dar no está contraindicado punto ¿no? y otra cosa no en todos los pacientes como prevención secundaria incluso cargar un paciente en eventos agudos ya empieza a quedar como como una intervención muy puntual ¿eh? bien vemos acá otros fármacos no nos metemos a eso sistema respiratorio sistema nervioso central suplementos bifosfonatos sistema endocrino aquí recuerden estar puedes iniciarlo pero va a estar indicado de manera muy importante y aquí tenemos las guías puedes bajarlo por este HTTP ese y ahí lo tenemos Stop Start que son muy importantes ya que nos ayuda a entender y comprender más la administración de estos fármacos y el monitoreo también que es muy importante recuerden algo que siempre menciono como punto final de la sesión es de que los pacientes geriátricos no están enfermos es decir ah tiene 70 años ya está enfermo ya está enfermo de vejez no no el paciente geriátrico es una persona sana a menos que tenga enfermedad ¿no? diabetes hipertensión pero aquella persona que no es relacionado no se ha asociado a una condición comórbida es una persona que solo tiene baja reserva fisiológica ¿no? y bueno esta es la característica importante no es un paciente enfermo lo que tenemos que ajustar es dosis tenemos que ajustar y reconocer que fármacos podemos utilizar no sobrecargar de fármacos al paciente dar las intervenciones necesarias nada más como un paciente pediátrico y tenemos que empezar a hacer el ejercicio de esto no es tan fácil ver a un paciente por ejemplo algo que yo veo hoy día es pásale un gramo de metamizol y cetrazona le toca un gramo cada 12 horas espérate la cetrazona te puede dar delirium al paciente ¿no? el metamizol un gramo en un paciente geriátrico si no recuerdas la baja reserva renal entonces vamos a tener un evento de toxicidad mayor ¿no? que es importante considerarlo y que vamos a tener una vasoconstricción perrenal y que tú favorezcas una lesión renal aguda en el paciente eso es algo que no esperabas ¿no? en un paciente geriátrico hay que ajustar dosis que es importantísimo y eso es algo que poco a poco tenemos que empezar a incluir en las intervenciones de cada de estos pacientes ¿no? bien recuerden que el paciente geriátrico es un paciente que es vulnerable y frágil como esta señora ¿no? está en decadencia fisiológica como este pobre señor ¿no? se parece al señor Millay y hay algunas que están en degeneración cesoperceptiva ¿no? como esta señora mañosa que está o esta otra señora mañosa ¿no? que cae en depresión bueno aunque las mañas las adquiere uno desde la juventud ¿no? bien no sé si hay alguna duda pregunta ya terminó mi sesión gracias por mantenerse despiertos a estas alturas de de la tarde noche ya desde la noche ¿no? no sé si hay alguna duda pregunta ¿no? y con respecto a la evidencia como dice acá estamos tratando de apegarnos a la evidencia científica pero que la evidencia científica es muy pequeña hoy día es muy pequeña bien saludos Mon al hospital Valbuena saludos Maribel saludos bien preguntas comentarios bien el ácido acetil salicílico como para prevención secundaria está indicado Maribel lo que digo es de que por ejemplo a veces dan ácido acetil salicílico y no se ha infartado hoy sabemos que como prevención primaria es decir antes de que aparezca la cardiopatía isquémica no hay indicación no hay indicación y que vemos pacientes geriátricos que están tomando este acetil salicílico y les preguntas ¿por qué se lo dieron? ah es que me dijeron que es para que no me infarte está contraindicado no hay prevención primaria hacia el acetil salicílico esto cambió desde hace mucho tiempo ¿sale? bien gracias ¿alguien más? ¿alguna pregunta o quieren escribirlo en el chat con toda confianza ¿eh? bien me pregunta acá la doctora Camacho una pregunta muy interesante que dice ¿qué alternativas tenemos para ayudar a las crisis convulsivas recientes de inicio en pacientes geriátricos? aquí el único pero que yo veo en el control de las crisis convulsivas en el paciente geriátrico es primero define si las crisis convulsivas son de origen no tóxico o tóxico si es tóxico no puedes utilizar DPH nada más y de origen no tóxico el algoritmo es benzodiazepinas arrancas lo único que tienes que hacer es ajustar la dosis yo no administraría 10 miligramos de azepan si tienes el orazepan es mejor 2 miligramos a 4 miligramos es mejor algunos hospitales ya lo tienen si lo tienen adelante de azepan pásale 5 miligramos primera dosis espera 5 minutos si vuelve a convulsionar pásale otro 5 y puedes pasar 10 miligramos en la tercera dosis como dosis plena si vas a pasar benzodiazepinas aún así 5 miligramos tienes que recordar tienes que recordar que tienes que cuidar esto tienes que cuidar esto del efecto secundario del paro respiratorio o compromiso respiratorio que pueda llegar a tener porque el paciente geriátrico si le generas hipoxia se genera 5 círculo vicioso de deterioro neurológico más hipoxia más depresión respiratoria y puedes llegar a tener un evento grave ¿sale? es importante importantísimo ¿sale? entonces si lo puedes considerar algo que no es el DPH el DPH no lo consideren que es lo que veo yo habitualmente impregna a todos los pacientes porque convulsiona una vez DPH y oh sorpresa he tenido pacientes que llegan pacientes de 66 años 65 años 70 con antecedentes imagínense cardiopatía isquémica hace dos años por una inestable un infarto y la ingresan por 15 disconvulsivas de reciente inicio y cuando lo monitorizan lo que está teniendo una taquicardia polimorfa una taquicardia taquicardia ventricular polimórfica taquicardia ventricular monomórfica ojo el paciente está convulsionando por un fenómeno de Stock Adams está haciendo bajo gasto y no es una actividad convulsiva una crisis convulsiva se define como la actividad neuronal irregular asincrónica ¿no? de de un grupo neuronal en cambio una convulsión en la manifestación clínica entonces analicen al paciente espérate ¿por qué convulsión alguien de 70 años? a menos que esté focalizado empiezas a pensar en algo como un tumor dos verifica que el paciente tenga focalidad neurológica tomográficamente que tenga evidencia de de un foco epileptógeno a lo mejor tiene cistipuercos ¿no? si a lo mejor tiene un tumor tiene una hemorragia algo que te evidencie sabes que tengo sustento y si se puede aún mejor que tenga un monitoreo electroencefalográfico no es nada más de dar terapia anticonvulsiva con DFH y menos impregnarlo ¿sale? bien bien acá el carbón activado Maribel se 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 ministra el carbón activado con solución glucosada salina con algún jugo con leche incluso en la población pediátrica con su chocomil decimos en el paciente pediátrico los puedes dar sin problema ¿no? en el geriátrico en una dosis se pasa en cualquier solución yo lo que hago pasa la solución glucosada en 200 250 hay una relación que es por cada gramo 3, 5 como vimos hace rato ¿no? 5 mililitros de alguna solución no necesariamente tienes que pasarlo con catártico si es una dosis nada más una dosis la mayoría de las administraciones que hacemos es en una dosis nada más gracias